¿Quieres bailar, comer y tomarte una cerveza? Pues ven este sábado a la Integration Party Fiesta de integración, traditional food Comidas típicas, rifas, concursos y sorpresas Con los mejores ritmos latinos Animado por DJ NN Recuerda, sábado 29 de junio en Soas University Parada del Metro, Russell Square Te esperamos, patrocinan Dependent Workers Union of Great Britain Trescosis